Y este viernes decenas de residentes de un vecindario en Texas respiran aliviados. Una cadena de explosiones forzó la evacuación de 50 mil personas. Los bomberos consiguieron extinguir el incendio que habría desatado estos estallidos. Y están en espera a que más a tardar este fin de semana los afectados puedan volver a sus hogares. Las detonaciones causaron 8 heridos así como amplios daños materiales en viviendas que estaban cercanas. Gracias por ver el video.